Pues fíjate, yo en diciembre del 78 tenía 13 años, estaba entrando en la adolescencia y como buen adolescente, pues bueno, iba al colegio y de aquellos días tengo un conocimiento, unos recuerdos quizá un poco difusos más, no solamente de la constitución, de aprobar la constitución en sí, sino de las primeras elecciones generales y de lo que yo me acuerdo es que íbamos a las sedes de los partidos políticos a pedir esas pegatinas que daban entonces, teníamos nuestra colección de pegatinas y nuestro álbum de pegatinas y en realidad no nos fijábamos tanto en lo que había detrás de esas siglas, detrás de esos partidos, sino en si nos daban muchas pegatinas, si eran más o menos bonitas. Recuerdo que había mucho movimiento en la calle, era una época interesante, pero a lo mejor desde el punto de vista de la constitución en sí, como buen preadolescente, pasaba un poco al margen. Bueno, yo creo que la constitución también, aparte de ser un periodo de estabilidad, también sirvió un poco para que la población tuviese más acceso a lo que es la sanidad general, a que hubiese más tiempo para poder dedicarse a uno mismo. La apertura también, desde el punto de vista de la salud pública, fue una base importante, sobre todo porque veníamos de quizá una medicina muy casera y gracias a la constitución, el acceso a la medicina hizo que, pues también indirectamente en la profesión también se notase con mayor apertura, con mayor dedicación a la salud de uno mismo. La verdad es que la meteorología, con el paso de los años, ha tomado mucho impulso. Quizá, a lo mejor, porque en esos propios programas de televisión se han abierto mucho al espectador, que ya puede mandar sus imágenes, vídeos, fotos, siendo un canal importante de comunicación. Y evidentemente, pues yo creo que la constitución también ha tenido su influencia por básicamente dos cosas. Desde luego, yo creo que ha traído gran estabilidad. Nos ha traído que las personas ya no solamente se tuviesen que ocupar de su trabajo, sino también que pudiesen disfrutar de su tiempo de ocio. Y en el tiempo de ocio, la meteorología, desde luego, está, por supuesto, asociada. Mira, yo creo que la clave de la constitución fue que fue el punto de partida para que todos nos pudiésemos entender. Creo que tiene mucha importancia ese grupo de personas que fueron capaces de decir, aquí estamos, de hacer un redactar esa constitución a la que después todos nos adherimos. Entonces, yo veo la constitución como un punto de partida para la modernización de toda la sociedad. Bueno, pues yo de la constitución he elegido el artículo 41, que hace referencia también a la sanidad. Y que dice lo siguiente, los poderes públicos mantendrán un régimen público de seguridad social para todos los ciudadanos que garanticen la asistencia y prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad, especialmente en caso de desempleo. La asistencia y prestaciones complementarias serán libres.